Música Hoy conoceremos los últimos momentos de gloria de uno de los emperadores más ambiciosos y determinados a adueñarse del mundo Narciso Pompeyo Leonidas Bonaparte mejor conocido como Napoleón pero como detrás de un gran hombre hay una gran mujer perdón, pero en este caso dejémoslo en gran mujer Napoleón que nos recuse conoceremos a la emperatriz quien trató por todos los medios de evitar que Napoleón fuera a Batelú pero veamos, pues por eso es que uno le tiene que hacer caso mamá me lo dijo, no te cases con hombres pequeños porque priman es lucírsela porque son un bozarron que yo no sé y entonces son demasiado lucidos míralo ahí, míralo ahí mi doña todo está resuelto hice lo que usted me dijo cuando el señor se estaba bañando entré, le revisé la cartera, mire y le encontré este papelito ahí mira Boloñesa yo espero que tú nada más hayas registrado la cartera y no te hayas puesto a hacer charo cuando él se esté bañando con el musul por favor doña porque mira eso es segurito que te doy guillotina pero para seguida déjalo que salga del baño déjalo que salga del baño que tú verás él y yo vamos a averiguar déjalo así mismo no, sinceramente a ti yo no te he dicho muchas veces que no me esté cogiendo la espada para estar picando cebolla ahí la tuve que dejar porque si no llego con un bajo a cocina de construcción no te lo he dicho compré cuchillo ay sí mira Napo yo tengo algo que reclamarle mi amor tú sabes que yo ahora mismo me voy la batalla me espera ¿para dónde tú vas? ¿para dónde tú te crees que tú vas? óyeme una cosa mira lo que dice aquí lo que dice el papelito no, yo no voy a relajar con eso déjame decirte mira, diga que tú vas a conquistar a Austria y a Grecia pero tú no te respetas Napoli pero tú no te respetas tú no sabes que esas mujeres son dos altapastrados sinvergüenza dos garfántaras y eso que usted no sabe mi doña que me ha tirado a mí lo que pasa es que yo soy una mujer de peso sí, si era de peso completo pero tú le ganas Tyson mira, Napoli Napoleón siéntate siéntate óyeme lo que te voy a decir si tú no quieres que a mí se me revorte mi niño tú no sales de aquí mira, tú no pones un pie ahí, Napoli tú no pones un pie en la calle mira, muchachos esos son unos países que a mí me faltan por conquistar qué mujeres de qué mujeres que tú me estás hablando ay, mira lo que pasa es que yo me he quemado tantas veces en mi geografía tú ves que yo, tú sabes que yo era en eso yo no era muy buena pero pero nada entonces mire usted se picó fuera tú lo sabes mire usted le tiene ese bucanoyo le queda muy bonito quítese el sombrero y póngase cómodo que usted esté en su casa ay, hombre es el prestigio mío ajá y ¿pándo que usted va? miren yo le voy a decir una cosa a mí el que me interesa es Wellington el mariscal Wellington ay no me digas que tú ahora te me cambiaste ajá qué duro a mí, muchacha lo que me interesa es ganarle la batalla de Waterloo Waterloo ah bueno, está bien pero lo que pasa es que yo pensaba tú oye eso eh boloñesa mire Napoli usted se ha negatado demasiado déjeme decirle usted medía casi seis pies y mira cómo está que le cayeron tres rayos usted no puede usted no puede usted era un hombre apuesto usted mira qué pequeño se me apuesto ay Napoli mire yo le voy a decir una cosa con el respeto que usted se merece lleve ese caballo a un carwash porque usted viene con todos los fundillos pelados y sucios y yo soy la que lavo y no me quiero dañar mis uñas Napoli a veces juega musa totora musa cállese además esta batalla yo la tengo ganada mira yo tengo esta batalla ganada Napoleón a juego Waterloo Waterloo a más yo me voy a quedar hasta callada oíste pero yo tuve un sueño muy malo yo tuve un sueño muy malo Napoleón tú porque no me has puesto atención yo me soñé con dientes y pecado y eso me ha muerto seguro seguro y de familia cerca yo me voy como sea búscame la cantina te va a ir búscame la cantina Napoleón tú eres un hombre tú eres un hombre ah no y que es lo que tú quieres hacer envecinado dénse la cantina si bueno mira toma la cantina ahí te puso tu comida ahí está una ensalada rusa con mucha mayonesa como te gusta ruso o un francés eh ruso o un francés pero eso es y le aplazan al cardero que así te gusta y tu moro y tu carne eh rispiada oíte si bien rispiada con berenjena y por qué tú te metes en la cantina ahí ahí tú sabes los lambones que hay en ese campo de batalla ay bueno hijo entonces usted se va me voy usted es un hombre terco Napoleón terco mire un allá hace frío escúcheme bien allá hace mucho frío pero no frío no mucho y un capitán vino y me dijo que allá ya se acabaron la bala y la bola ese capitán lo que es un chismoso que no hay cañones ni nada con que usted cuenta Napoleón yo resuelvo ese problema ven acá mira óyeme bien yo me la voy a llevar el frío yo lo protejo con ella ella cubre un ejército y si se me acaban la bala de cañón la disparo y olvídate que no hay pelotón que aguante ay no 5 en vez de 1